¡Suscríbete al canal! 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 Me hace poco daño, ¿eh? Vale. Vale. Me falta como un pixel de vida. Eso quiere decir que necesito vida. Ahí he visto un cofre que me interesa coger. Vale. No puedo llegar ahí. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! Bien documentada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora tengo una pregunta. Vale. Si yo hago lo mismo. Vale. 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 Bueno, pues había un montón de cosas entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ojo. Con la perspectiva. de esto. ¿Cómo cambian las cosas? No me tiro para abajo. ¿Te imagino? Te he visto. Ahora, ¿para dónde te tengo que mandar? ¿Vale? 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 ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Sí, la verdad. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. ¿Usted puede girar? Eres un simple mortal. ¿Cómo te atreves a desafiarme? ¿Crees que puedes irte así sin más? No hemos acabado. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué me has hecho? Eres un cobarde. Destruyes todo lo que tocas. ¡Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora! Ahora sí que se ha muerto todo lo que hace tal. Estaba por culo la naturaleza. ¡Qué poca dura! ¡Gracias! 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 Mira, vas a servir para algo Ah, bueno 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 Vale, ¿puedo poner la mierda esta en donde la visión? Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno, ah, bueno Ah, bueno, ah, bueno, ah, 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 ah Bueno, un poco de mana sí que necesito A la vida, ¿no? Claro Gracias por ver el video